¡Hola, Tauro! Hoy es miércoles 22 de julio de 2020 y vas a querer tomarte un tiempo para disfrutar de tus cosas favoritas. Quieres distraer tu mente de tanto ajetreo diario y estrés causado por el trabajo. Por eso, si al terminar cada jornada deseas ir a tomarte algo, reunirte con amigos sin tu país ya está permitido o pasar un buen rato, puedes hacerlo en esta etapa. Disfrutarás muchísimo de esos encuentros, incluso si todavía no se puede o si en tu país hay estrictas medidas de seguridad por lo que está sucediendo y tienes que hacerlo por videollamada, con la copa en la mano o lo que sea o con un refresco con tu bebida, no te prives de ello. No por no poder, no se debe poder hacer. Así que hazlo. Siéntete libre para hacer esas cosas que te encantan, aunque sea desde la comodidad del hogar. Se inicia además un ciclo de muy buenas noticias para ti. Incluso se concretarán muchas cosas más que pensaste que se tardarían un poco más en darse. Si la vida te sonríe, aprovéchalo todo lo que puedas. Si coincides con un amigo o con un familiar y este se encuentra un poco diferente en actitud y trato, no fuerces la barrera, especialmente si ya estás percibiendo ese trato tenso o incluso hostil. No busques calmar los ánimos porque sucedería todo lo contrario. Antes de salir herido o herida, deja que caiga su camino y así no pasará nada. Hoy no es buen día para tomarte las cosas tan en serio. Si conociste y coincidiste con el mal humor de varias personas y se quejan, recuerda que no es por ti, es por los astros. Solo fuiste víctima de estar en el momento equivocado para ellos. Solo sigue tu camino sin rencores. Entiende que así como hay días en los que tú eres quien explota, pues hay días que explotan ellos y ellos mismos ya te buscarán para disculparse o lo que sea necesario. Y no habrá pasado mayor cosa porque no estuviste insistiendo en lo que no debías. Vamos ahora con el aspecto concreto del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aunque en lo relacionado a la salud te encuentras en excelentes condiciones, debes evitar caer en enamoramientos hacia los aspectos comerciales que promueven el uso de pastillas no probadas o de vitaminas milagrosas para mejorar el peso o para acelerar el metabolismo sin consultar al médico. O sea, huye de eso al 100%. Si no tienes autorización de tu médico nutricionista, no caigas en esas compras absurdas. Por ejemplo, sé que hay muchos países que no tienen normativas al respecto. Al menos aquí en Europa sí que está esto muy controlado. Pero, por ejemplo, hay países en los que sí que podéis comprar cosas a la ala, a lo loco, sin consultar con el médico. Entonces, ten muchísimo cuidado porque no pienses que el hecho de que esté en una tienda signifique que sea sano. Así que cuídate mucho también de eso y consulta siempre con un profesional. Más que nada porque hay una posición con Plutón y con Urano en los dos planetas que evocan hoy cierto estado de intoxicación o estado de no estar tomando lo correcto. Así que, asesoría siempre. Para el tema laboral, para los taurinos o taurinas que gozáis de un excelente ambiente de trabajo o un trabajo excelente para vuestros planes, todo seguirá marchando bastante bien. Tanto que puedes trabajar en un proyecto paralelo del que recibirás una propuesta en donde todo lo que hagas te hará ganar más dinero del que piensas. Ahora bien, para aquellos taurinos que andáis en búsqueda de algo distinto, con mejoras salariales y un ambiente un poco más agradable, deberéis buscar un poco más porque lo que recibiréis como propuestas no son tan agradables como parecen. Tómate tu tiempo de búsqueda porque el que espera desespera, pero obtiene su recompensa, claro. Para el tema económico financiero, el tiempo que estás viviendo se presta para iniciar un plan de ahorros, especialmente si tienes planificado algún tipo de movimiento u otras situaciones en donde deseas conocer, bien sea lugares nuevos en el futuro o reencontrarte con alguien que tienes lejos de ti en estos momentos, para que todo lo que sueñas logre cumplirse, tendrás que marcar muy fuerte tu sueño y no distraerte con propuestas futuras que te servirán como una especie de tentación. Si haces lo que dictan los astros en cuanto a dejarte mover por lo que vayan indicando, reunirás más de lo que esperabas. Así que, oye, también será un logro. Si te lo propones, lo consigues. En el tema del amor, lo que iniciaste y se dio, fantástico. Lo que no, pues bien también, aunque al principio cuesta de entenderlo, claro. Deja de enfrascarte en relaciones que no lograron darse o que duraron muy poco tiempo. A veces las cosas y las personas no están escritas en nuestras vidas. Si no pasó mayor cosa, pues deja de enfrascarte en lamentaciones de lo que pudiste vivir, pero no se logró. Es momento de continuar, de abrirle los brazos a nuevas personas y expectativas. Todo lo que sale de tu pensamiento se materializa. Y si no trabajas en lo positivo, jamás verás las oportunidades que te va a dar la vida. Si ya tienes una pareja estable, aplica un poco más la tolerancia, especialmente si estás comprometido o comprometida o casado o casada con una pareja que tiene hijos de una pareja anterior. Poner a tu pareja en 3 y 2 jamás dará el resultado que deseas. Por el contrario, el toque final pudiera ser doloroso para ti. Importante, si estás conviviendo o si tienes una pareja que ya tiene hijos o eres tú el que ya tiene hijos de una pareja pasada, es súper importante que las nuevas relaciones, o sea, la relación que tengas ahora, tengáis muy claros los límites, tengáis muy claros los objetivos, porque ese proceso se lleva con mucha madurez. Y si no estás preparado o preparada para llevarlo, de esa manera tendrás que reconsiderar nuevos escenarios en tu vida. Si estás soltero o soltera, los solteros estaréis siendo una especie de sensación a donde quiera que vayáis, especialmente dentro del lugar de trabajo, que a partir de ahora comenzará a nacer como una especie de atracción visual en la que pudiera hacerse una posible relación a corto plazo. No es muy aconsejable tener historias de amor con alguien con quien trabajas, casi nunca sale bien, pero oye, si puedes, claro, es que dependerá también del sector, de a lo que te dediques y de todo lo demás, pero siempre hay otras puertas esperando ser aprovechadas. Será un tiempo de muchas sonrisas y de corazones en el ambiente, así que déjate llevar si así lo deseas, eso sí. Para el tema energético vamos ahora con los aspectos finales y luego te cuento una novedad relacionada con el canal que te va a interesar. En el tema energético tu energía está moderada, aplica tu energía para desarrollar planes factibles en tu vida, en donde todo lo que deseas hacer sea para darte un aire de renovación. Si quieres que las cosas cambien, mi querido Tauro, entonces debes trabajar en base a ello, con empeño, con ahínco, porque hoy los astros para ti se predisponen para eso. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es precisamente el don de saber solucionar los conflictos, tanto tuyos como los de las personas que te rodean, porque manejas las cosas con tanta fluidez y calma que la situación te permite ver mucho más allá de lo perceptible. También ten cuidado con salir con imprudencias delante de personas nuevas en tu círculo social o cuando estás en un lugar nuevo o diferente justo cuanto más necesitas demostrar tu carácter, seriedad y profesionalidad. También evita la intolerancia hacia las personas que tienen ciertas diferencias contigo y en el momento en donde deberías aplicar el razonamiento y el entendimiento. Dejas que te gane la impulsividad y terminas quedando como un intolerante con poco sentido de la sensibilidad. Trata como te gustaría que te trataran a ti. Y en cuanto al... que además es que de hecho tú no eres en absoluto intolerante, o sea, acuérdate que a ti te rige Venus de forma natal desde que naciste, como signo taurano que eres, te rige Venus y eres uno de los signos más amorosos que hay. Lo que pasa es que como signo de tierra la gente no lo interpreta así, pero tú tienes un amor enorme hacia los demás. Y para los estudiantes, si eres una persona paciente, todo va a salir bien. Acuérdate que los estudios son estrategias a largo plazo, especialmente en donde las materias que te tienen la expectativa de saber si aplicarás para una recuperación o pasarás esa fase. Todo irá excelentemente bien si sabes esperar a que se den las cosas a tu favor. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día fantástico, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día ideal, armonioso y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día calmado, paciente, con una sensación de plenitud fantástica. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes lo de siempre, que es solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora lo que te comenté al inicio que te iba a decir una novedad, y es que hemos subido un nuevo artículo relacionado con la espiritualidad, un artículo interesantísimo sobre el crecimiento personal, que ya lo tienes disponible en nuestra área privada de miembros. Ya sabes que es accediendo a la página web que aparece en la pantalla escrita, arriba a la izquierda, que se ve www.gabinetedeluz.com. Ahí tienes todo nuestro contenido exclusivo. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!